No se ha oído nada de eso, ¿eh? Hola y bienvenidos fans de Reviagame, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias y Pan, episodio 37. Ya queda menos para que termine este suplicio de serie. En fin. ¿Qué tal, minero? ¿Cómo se ha hecho aquí? Ah, pues esta es la casa nivel 3. He estado jugando en creativo. También he cambiado el molino. Mira, el molino ahora se puede entrar por aquí. Y el viento sopla de otro lado. He estado jugando en creativo, he quitado todo esto, he aplanado, he hecho la casa nivel 3, he hecho eso ahí, he echado la mina que está también funcionando. O sea, he estado en creativo. La casa del constructor está a nivel máximo ahora, tiene la prismarina ahí dentro que no la vamos a coger, así que nada. Porque no, esta no aparece en los templos del mar. ¿Que viven mejor que nosotros estos desgraciados? Sí, la casa nivel 3 mola bastante. Pues se puede subir dos niveles más, hasta cinco. Me cago en la Virgen, estos van a tener el Empire State. Sí, los constructores sí, porque hacen algo productivo. Sin embargo, el resto van a dormir bastante apretados. Bueno, vamos a dormir rápidamente. Esto queda por clases, ¿no? Sí, 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 básicamente. Aquí eres o funcional o no funcional. Esto va así. Y luego estoy yo, que vivo en la casa grande. Bueno, vas, a dormir. Sí, pero porque tienes libre albedrío o eso dicen. Bueno, no sé. Tú eres un ser tan simple que eres complejo. En fin. Vamos a hacer hoy, por ejemplo, la casa del pescador, ¿vale? Porque hay que seguir construyendo cosas y tranquilos, José, más dentro de poco organizaremos la boda con Dominica. ¿Qué me dijiste? Que unificaste el río. Ay, la hostia. ¿Que unifique qué? ¿Esto es lo que tú dijiste, es que has unificado el río? Sí, que el río sigue por ahí. Una mierda, la unificación. Y llega, da la vuelta y llega hasta ahí al mar. ¿Y por qué no haces aquí la casa del constructor? Por la casa del pescador, es que creo que es muy grande al final. Bueno. Yo he visto fotos. ¿Qué va a tener ahí una piscifactoría a nivel industrial o qué? Pues... Pues no sé qué decirte. Me cago en la vida. Bueno, no sé. A ver, la coloco y que nos diga más o menos qué área tiene. Pero yo creo que esto es grande. O sea, que esto es pequeñito. Necesito WID. No sé qué es WID, así que te jodes. Mira, ¿ves? Mira, mira lo que coge. WID es el... No, no lo pongas, no lo pongas. No, no, la estoy quitando. Mira el puente, tío, que se lo come. ¿Por eso? Eso estaba diciendo. Ponlo aquí, a ver. No, no, tan cerca no, tío. Que luego crece, tenlo en cuenta. Es que si te estoy diciendo que va a crecer. Pues eso, vente aquí. Es que no sé cómo de lejos lo podemos poner. Vaya, y esto es más grande. Tú eres muy listo, ¿no? Me has movido cinco bloques y esto es más grande. Ay, me da dolor de cabeza. Quizá allí. Todavía esté en el rango del ayuntamiento. Espérate. El problema es que el constructor las va a pasar canutas para llegar, pero... Yo creo que por aquí. Hay lava por aquí, ¿eh? Es una lava. Mira, que ahí nace una grande, ¿no? ¿Te gusta aquí? ¿Te parece bonito? Sí. Talando árboles, vale. Lo voy a poner aquí. ¿Te acuerdas lo que me has dicho de las tres afirmaciones, verdad? Ah, sí. Pero no sé cuántas me has dicho. Ya. Pues eso. Vale, un momento. Un momento, un momento, un momento. Seguimos, seguimos, seguimos. Vale, ya está. No, que... Un problema con los bloques. Vamos a poner... ¿Un pues productos? Sí. Básicamente. Que lo picas tan rápido... Con la pala, esta pala que tiene eficiencia 4. Que lo picas tan rápido que el juego no lo detecta bien. Entonces sigue ahí, pero no está ahí. Ay. Pues estamos muy lejos del ayuntamiento. ¡Ja! Pues lo he perdido. Claro que sí. No, es que me la ha quitado de la... Es que me la ha quitado de la mano. Sí, sí, sí. Ángel, Ángel, sí. Estamos muy lejos del ayuntamiento. ¿Dónde la ponemos entonces? ¿Aquí se podrá? Estamos muy lejos, estamos muy lejos. Lo que pasa es que eres una sucia rata. Esto creo que también va a estar un poco lejos. Sí, está muy lejos. Es que... Buah. Te... Te... Te empeñaste en llenar el río. Escúchame. Yo creo que las calabazas y las sandías las podemos quitar. ¡Eh! ¡La mierda! Pues es que si no, es que aquí no va a caber, ¿eh? Hacemos un lago artificial de puta madre. Lago artificial sería quitar esto. O sea... ¿Para qué? Pa, 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 quitar por aquí. Lo hacemos. Quitamos aquí un cuadrado súper feo. No te voy a pedir permiso, lo voy a hacer. Sí, voy a quitar por aquí. Va a quedar un poquito feo. Dame una pala de esas, guapas, que no tengo. Y te ayudo. Es que guapas solo hay una. Bueno, pues... Como yo. Voy a hablar con ese aldeano. No, 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 no. Coge un pico. Tú coge un pico. Yo quito la tierra. Porque hay piedra. Tú coge la piedra y yo quito la tierra. Vale, yo quito la piedra. Vale. Vas muy lento y ya estoy acabando. Sí, se me ha acabado ya la... La pala. Tan bajo no, eh. Tan bajo no. Tan bajo no, tan bajo no, tan bajo no, tan bajo no. Tan bajo no. ¿Cuántos tienes pensado hacerlo? Uno. O sea, así. Tío, me toca un poco de profundidad, Diego. ¿Para qué más dará? Profundidad a esta altura y ya está. Sí, porque... Para el metalore, eh. El metalore, dice. Como si supiera lo que significa. ¡Siquiera! No sé, pero lo he escuchado muchas veces. Así que supongo que... Creía que era el momento justo para poner esa palabra ahí. No, no mucho. Pía palas. 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 ¿No tenemos palas encantadas, seguro? Eh, probablemente sí. Y así le damos trabajo al aldeano que no tiene trabajo. Está literalmente haciendo nada. Son prioridades, eficiencia 4, fortuna 3. Madre mía, es que de verdad soy el puto amo, coño. La verdad es que el abogado del carajillero no me la pongo a nadie. Joder. A estimular. Ay, madre mía, he dejado el orden... Madre mía, qué asco. Joder, Ángel. Joder. Todo el teclado lleno... Me cago en la leche. Lleno de flema. Joder. 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 Porque eres muy imaginativo. Demasiado. Ni imaginativo. Josema. Que ha ganado un pollo de puta madre. ¿Ves cómo eres un abuelo? ¿Ves cómo...? ¿Ves cómo...? Tengo razón. A ver, ¿entonces cuánto vamos a hacer el lado? A esta altura, a esta altura. O sea, esto... Ah, a partir de aquí no lo pigues. Vaya, ¿no? No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué lo voy a unir con el mar? El lago es esto. ¿El lago es qué? Josema, esto... Ay, la hostia. Esto va a ser el lago. Una mierda del lago. Esto. Este triángulo con esto vale, eh. Yo creo que con esto vale. Todo esto, todo esto, no. Todo esto hay que taparlo. Tú puedes creer muchas cosas. Pues si no vale, ampliamos. Quitamos a esos animales que no valen de nada. Hacemos la matanza. La matanza hay que hacerla de vez en cuando. Hace tiempo que no la hacemos. Ya, porque da una pereza. Es como los cultivo. Yo hace tiempo los recojo. Porque dices como... Hasta que no nos vemos con el agua al cuello... No sé, ya pasaremos hambre, ¿sabes? Dar un poco de emoción al asunto. Hoy viviréis un día más, pequeños hijos de mucha. Eh... Tanto no. Bueno, da igual. Si hay más profundidad no pasa nada. Vale, sí, sí, sí. Sigue, sigue, sigue. Lo estás haciendo bien, pequeño peluche. No me ames peluche, tío. Eres un pollo verde, o sea, no sé. Eres blandito. Le voy a decir a Carmen que te va de peluche. ¿Qué callos ha quedado? Anda, mira. Los restos de la cuerda de la trampa. Madre mía, cuántos episodios. Sí. ¿Para luego qué? Qué vano, nos costó uno en realidad. No, Cell, o sea, no, Ángel, o sea, y yo entiendo cómo van las redstone. Vale, Cell, yo me fío, no te preocupes. Pero si el problema fue del server, que a veces la redstone no funciona. Sí, sí, sí. Voy a traer cúbicos de agua, porque aquí hemos hecho un verdadero desastre. Hostia, me estoy ahogando. Madre mía, de una piltrafa hemos montado aquí, eh. Tápame el suelo para que esté todo a la misma altura y así pueda poner el agua más fácil. Claro. ¿Algo más quiere su majestad? No sé, que te estoy pidiendo que hacer algo productivo. También puedes tocarte los cojones todo el rato, si quieres, también. Eso sí, oye, eso siempre gusta. ¿Cómo haces esto en tu trabajo? Eh... A ver, ¿qué estamos diciendo, payo? Hay el payo, mira lo que me ha dicho. Todo el rato diciendo, madre, me voy a tomar un cigarrito y tal, ok. Descansito, pues estoy cansado. Lo que dices, mierda, pero si no paramos. Ya, claro. Pero si te conocen en el estanco, si me lo dijiste tú. Sí, eso sí que es verdad. Pues ya está. No haces nada. Eres un funcionario. Eres un baguete. Ay, mis pulmones me duelen. ¿Qué haces? ¿Por qué será, Josema? ¿Por qué crees que te duelen los pulmones? Porque hay un amigo en mí. Se llama cáncercín. ¿Qué le pasa al agua? ¿A ver qué? Al agua, estás haciendo que son muy raras. Tío, va bien, va bien. Ay, ay, que no. No, que soy minero, tío. Ahí está. Que lo mío es la piedra. Está todo perfecto. Ay, mía, qué asco de que te hago, por favor. Y aquí hacemos una... Esto, aquí hay que igualarlo y todo eso, hermano. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, por aquí. Al menos una base pequeña para el... Para el pescador. Madre mía, si es que se te va en la puta mano con esto, eh. Te lo prometo. La pala esta la enchufas en un momento. Es que te la has puesto en creativo, ¿no? No. No, no. Está la... Ah, es verdad, es la de diamante, es verdad. Calla, 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 verdad. Que juego que es la verdad. Sí, 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 no, no, es verdad. Esa estaba ahí en el... En el lugar. Aquí no, esto no. Esto no. Que no, que no, que no. ¿Vamos a dormir o...? Eh, sí, se ve lo mejor. Ya hemos dormido. Madre mía, los dioses de Minecraft nos... Nos bendicen. Tú sabes que esta serie ya sí que tiene lore, ¿no? ¿Esta serie tiene lore? Sí, tenemos que encontrar la peda filosofal. Bueno, claro, es que tú no... Claro. ¿Qué dices, colocado a los cojones? Es que... Bueno, no, ya verás el episodio 28. Es que a uno... Es que a uno... Es que a uno lo ha visto... ¿Qué episodio? 28. Por el culo te dan brocho. A la silla. Nada, ya lo verás, ya lo verás. Y te... Ya te explicaré el lore. Vale, yo creo que aquí... Más o menos... Entra bien esto, ¿eh? Madre mía, que es que esto es horrible. Le doy, ¿eh? Que lo prometo, ¿eh? Ya lo arreglaremos. Le doy, ¿eh? Ah, tú dale. Ala, ya está en ello. ¿Ya está en ello, seguro? Sí, hay que darle... Yo he visto... Yo he visto algo raro ahí, ¿eh? No, hay que darle materiales. Empieza. ¿A quién hay que darle materiales? Al... 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 A este, al... No, al... Joder, si es que me da un cable cuando te viene de frente... Es en plan, ¿qué pasa? Mira, mira al minero. ¿No has visto al minero? Míralo. No, no, no he visto minero. Está aquí, miralo. Pero, tío. ¿En serio te pones a ser creativo? ¿Por qué? Para subir hasta arriba a poderlo, ¿no? La madre de marido. Pero que no está ahí arriba. Está aquí abajo. Ah. Porque no tiene nada que hacer. ¿Cómo que no tiene nada que hacer? Que creo que no le queda en el inventario... Pues... Que trabaje. Ah, pues sí que le queda. Ah, pues no sé por qué está currando. Creo que porque hay que mejorar un nivel más en la casa del cost... La mina. Madre mía, Jack. ¿Qué pasa, tronco? ¿Te acuerdas de aquellos días en la mina? Pues eso. Los dos solitos pasando frío. Ay, qué maricones. Hay que mejorar un nivel más la... La cosa esa. La mina. Cuando terminemos la... Bueno, dale. Tenemos gases ahora mismo, Ángel. Que es que tengo el estomago hecho mierda. Me tiran unos pedos, ¿no? De luctos. Pues yo diarraico, otra fastidia. Tierra y arcilla. Más tierra, más tierra, más tierra, más tierra. ¡No, va! ¿Tienes tierra? ¡Claro! ¡Abre el cofre! La aplicación. Josema tiene tierra cerca de ti. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Dónde está la piedra? Le dijo... Puerto... Ah, no. Ella la había... Vale, eh... ¡Buah! Josema, escúchame. Te va a hacer volar la cabeza. Vamos a hacer arriba una zona para dragones. ¿Dónde? Arriba, en la montaña. Al lado de la mina. Vale, vale. Una zona para dragones. Pilla... No, 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 no. No, estoy subiendo, estoy subiendo. Mierda, es verdad. No puedo hacerlo. Eh, sí. Pues ya, ¿y por qué subes y no tienes ningún material para construir? Eh... No. Ni se te ocurra. Que estoy bajando, que estoy bajando, tío. Estoy bajando, que estoy bajando. Pues ya ha bajado. Es que... No sé. Ay, es que, tío, el volar mola un montón. Bueno, pues eso vamos a hacer, pero con dragones ilegalmente. ¿Ves cómo no quería ponerte el OP? ¿Ves cómo abusas un cojón de él? ¿Y voy a abusar yo un cojón de él? Eh... Buah, lo hacemos con piedra de Lent. Con esta morada. ¿Con cuál? De la de Lent, la morada. El purpur. Es horrible. Pero vale. A ver, como quieras. No sé. Podemos hacer una jaula. Es que no sé qué hacer. Es que es un vivero. La otra cosa es hacerla de piedra, pero piedra... Hostia, hay que hacer una jaulita dentro de lo que cabe para que no se escapen los dragones. No se escapan, créeme. Si los atas a un empalo, no se escapan. Como un caballo. Entonces, ¿de qué? De piedra, de... ¿Cómo se hace? ¿Has pillado el purpur? Marías más que una botella de vino. Nada, hombre. Lo hacemos con el purpur. No pasa nada. Pues ala, va. Y luego, también... Oye, yo que sé. Otras cosas para decorar, tío. Sí, sí, sí. Estoy viando... Mira. Habrá que subirles todos los días ofrendas, ¿no? A los dragones. En plan una vaca, un cerdo... ¿Qué dices? Un wyvernos. Mira lo que pasa cuando... Ah, no. Espera un momento. Ah, espera un momento. ¿Cómo se hace esto? ¿Ya está construido? Sí, sí. Vamos a mejorarla. Tenemos un pescador. Ay, Dios. Ay, Dios. Es horrible, ¿verdad? Ay, Dios. No. No es horrible. Me parece que... Me parece que ha pasado lo que yo creo que ha pasado. Oh, Dios. 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 ¿Qué le pasa a este hombre? Oh, Dios. Dios, qué cosa más feo. Escúchame. ¿Sabes qué? Creo que toda la zona tenía que ser... Creo que toda la zona tenía que ser en el suelo. Sí, posiblemente, quítalo ¿Lo quito? Es Skyler, es Skyler puta Ah, pues si lo quitas se va a ir Es verdad, es Skyler Skyler puta ¿Lo quitamos o qué? Claro, la de Foresto a ella también No, 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 no No la mates, no la mates Vamos a encargarnos Vamos a arreglar esto y yo creo que en este episodio Ya nada más, ¿eh? Que no me dejas despedirte No, 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 pero José Ma, que no la despidas Destruye la casa Y ya está Madre mía, que lento eres Ven para acá Tú que tienes el hacha buena, abre el hueco ¿Has quitado esto? Vale, ya está Abre el hueco, abre aquí el hueco para Necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Al menos 8 bloques más para allá, ¿eh? O sea... ¿Y por qué no, Ángel? ¿Qué? Coge la puta para Es que tiene que estar pe... Vaya, gracias, genio Una puta para y ya el hueco hacia adentro Madre mía ¿Qué crees que te acababa de decir? ¿Qué hicieras? No lo sé Que esto, precisamente Que abras hueco para adentro Ah Pues imagínate lo que me ha importado, ¿eh? Ya, ya, ya El panda al menos hace caso Yo te digo, sí Vacía, acaso No te pases, no te pases, ¿eh? No, no me paso, no me paso Te lo prometo ¡Ay! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Me has pegado? No, yo no te puedo pegar No, no nos podemos pegar Está el PvP quitado Qué lástima Pues no hubiéramos muerto veces Fácilmente No, yo lo agradezco, no sé A ver, mira Tú piensa de esto así La serie ha sido inútil La has recuperado, ¿no? ¿El qué? ¿La caseta? No Al quitarla no Sí, sí, sí Pues ponla Bueno, ponla para que esté bien puesta No Anda, anda, trae La que la pone mal No, no, no No vas a poner bien Ponla aquí Más o menos Pero mirando desde aquí Mirando desde aquí Y luego esto crece, ¿eh? Yo te aviso La que la pone mal No, están tocando el agua Bueno, pues ya sabemos En qué Es que Es que creo que no Es que creo que no puede tocar el agua Bueno, vamos a hacer la prueba Dos más Tres Tres más para atrás O sea, pues va a venir muy justo, ¿eh? Bueno, es que lo hemos quitado ocho para atrás Uno Dos Tres Sí Así Sí, mira la Mira el Bueno, pero eso da igual Porque eso lo va a construir hasta aquí Es que se va a quedar pegado ¿Qué hacemos? Pues hacerle hueco Madre mía Esto no va a salir bien, ¿eh? O sea No, no Definitivamente ya te digo yo que no Esto Ojo, se me Espera, espera, espera Espera, espera Para tu momento Para tu momento Mira, mira, mira Creo que sí que está bien Porque esto es una barca Entonces creo que tiene que ser mitad Escucha, escucha Creo que tiene que ser mitad En el agua O sea, creo que estaba bien Y este gilipollas ¿Qué hace aquí? A ver Esto es el constructor Si no está haciendo nada No hace nada Ya, pero estaría en su sitio, ¿no? No El constructor Conforme ha terminado de construir Se ha quedado ahí Si le mandas a otro lado Pues irá a otro lado A ver, haz la prueba Me cago en la leche ¿Vale? Ahí no Échala Vamos a echarla tres más pa'lante Y ya está Vale Ya te apañarás Yo digo porque Parece ser Ah, la pone aquí Ya está Y que se ha dado Que se ha dado Ya, el constructor Todo se la pone a currar ¿Ves? Que salga lo que salga Dale los materiales A Lo que quede Mételo en el inventario En el inventario Espérate Si la casa esta No vale pa' nada La finiquito La finiquita él Da igual Ah, pues nada Quitala ¿Ah, la finiquita él, seguro? Sí, él, claro Él quita las cosas Que esté Bueno, no Lo que esté más pa' allá De eso, no Joder Qué asco de a ese hombre Bueno, Joseph Ya te apañas tú Es verdad Ponte tú a hacer cosas más útiles Como... Vamos a la mina Vale Pues... Ve tú No sé, vale Eh, no Estoy subiendo Pero ¿para qué? Para la mina Ah, la mina Esa Eso no vale pa' nada Eso no vale pa' nada O sea, lo que hace Lo que hace es tirar pa' abajo Y guarda un montón de... Cosas Y no lo guarda En su inventario ¿Qué has hecho? Te vas a mejorar el ejercicio Ah, vale Pues no ¿Por qué? Porque entonces el constructor Deja de hacer el... Me cago de la leche Josema Cancela Porque entonces el constructor Se pone a hacer la mina Y no hace el pescador Ay... Eres un genio Dale a cancelar Cancelar un grade, ¿no? Sí Necesito cinco agujas Madre mía, de verdad Hoy me vas a desesperar, ¿eh? Ya he bajado Muy bien Ahora he puesto a construir La ca... La ca... La cabeza La casa del pescador A ver, Skyler No te quiero cerca De mi puta casa ¿Qué Skyler? Esa no es Skyler Ah, sí que es Skyler Ha vuelto Y en forma de chapa Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ángel ¿A ti alguna vez te han hecho alguna prueba de la cabeza? A ver si está bien Sí Me ha hizo tu puta madre ¿Cómo te quedas? Loquísimo Ahora ya está Está la... La cabaña del constructor Haciéndose Lo habíamos hecho bien antes ¿Eh? Porque ahora ha metido la barca En la tierra Da igual Ahora abriré aquí más agujeros Madre mía Pues no hemos quitado O sea El nuevo boquete hemos hecho aquí Lo arreglaré en creativo Y ya está Haré... Nada Haré piso Y ya está Nah, no pasa nada Todo va bien ¿Qué buscas? Pero no te puedes ir por otro puto la... Ay, qué puta madre Eres un estorbo Para mí Para todos Sobre todo para los NPCs Los NPCs me comen los huevos Ay No he visto a... A la novia de Manuel Hace tiempo que no la veo ¿Perdón? Tío, a la novia de Manuel Ah, bueno, novia porque lo dices tú Porque Manuel está casado Y creo que la otra también Pero... Vamos a ver Es novia por tu lore Pero fuera de ahí ¿Cómo estamos, Tatiana? Bien A ver qué tienes por aquí A ver Ahora... Sí Arremángate las enaguas Las enaguas Si un hombre con tierras ve venir No, ahí no Ya las he hecho mal Madre mía Aquí Aquí Esta... No, esa no No, no, no Estas Esta y esta Esta Nada, ya la quito yo Si tengo un pico Qué tonto soy Lo he quitado yo Ya está Sí, sí, yo sé Te estás quedando más loco que yo Ah, sí, está bien Yo creo No, pues sí Eso sí Y ahora... Aquí he quitado los cubos ¿Tienes cubos a mano? No ¿Cómo coge no voy a tener cubos a mano? Bueno, sí Ah, enfermo Yo he llevado un cubo antes Lo que no sé es que he hecho con todos mis trastos Oye, ¿y todos los del Gulag? Ahí están Pero... ¿Siguen reproduciéndose como si fueran putas cucarachas? Sí, el otro día salió una niña De vez en cuando Sale un hijo Que como no tiene el hogar establecido Y no tiene puesto lo de quedarse quieto Pues se intenta escapar Pero pronto aprende la... La dura realidad Pronto se le enseña ¿Haz una caña de pescar? Sí Hasta... Te estabas intentando acordar de cómo era lo de... No, no Es que simplemente no sé lo que habías dicho Y he dicho... Que hagas una caña de pescar Pero como no vas a hacerla Pues la voy a hacer yo Pero al fin y al cabo Tú puedes estar en serie ¿Para qué estás? ¿Para hacerme compañía? ¿Para no grabar? ¿Por qué? ¿Para no grabar solo? Tío, es que estoy muy cansado hoy Estoy de resaca Ay, Dios mío Qué problema Ay, señor Yo te estoy siguiendo como si fueras... Mamá, pato Pues... No sé Vale ¿Qué quieres? Una escuigalleta Pues mira, este lo pones a pescar A ver, Skyler Skyler No este Skyler Ahora Tenemos una... Sí, le he mejorado ¿Quieres que mejoremos la mina en vez de esto? No, no Termina esto, coño Y luego la mina Vale Pues le doy Mejora el edificio ¿Qué hace falta para mejorar? Ahí no se mire Ahí no se ve Se ve en la cabeza del pescador Del constructor Es increíble que uno lo sepas Ya, imagínate lo que me ha interesado Mostrar Desidia por una serie no es bueno, ¿sabes? No, sí, no muestro Desidia Si mostraré Desidia Tampoco se lo hace Desidia Ojo Repararé el edificio No, no Madre mía No Mira Le das Clic derecho Le das al de al lado Y ahí ves todo lo que hace falta Pues vale Ve cogiendo Ya lo he visto Te lo hago Mira, pescado Los hace madera Ay, de verdad A ver, antorchas Placas Vallas Vale Tengo ¿Cuántas vallas me faltan? Me faltan Ocho vallas Eso lo hago yo Tú coge Y le sueltas el grapa de vallas Y luego ya está El grapao Nihito 7 de cobblestone Trae cobblestone Voy ¿Qué más hace falta? A ver si hicimos En realidad Madera de abedul Madera de abedul Joder Macho Y si tienes por ahí Una puerta de valla Y ya está Una puerta de valla Puerta de valla ¿De qué color? La normal La madera normal Madera de roble Madera de roble Sí, roble Madera de abedul También tengo ¿Qué más? Más roble Más roble Y ya está ¿En serio? Y 7 Sí, 7 antorchas Hay más roble Hay más roble Yo he visto Tiene que haber Sí, sí, sí Lo tengo aquí Coño Pues hala Tira No hay roble Hay bastante De lo que más es de lo otro Pero No, no, no No, amigo No vais a dormir No, amigo No vais a tocar vuestra casa Que es muy bonita Pero a currar Mira que viene el pez Losas de madera Sí que se van a su casa A dormir Ya vuelven A poco les ha durado Losas de madera Losas de madera Y ya estaría Y con esto Se nos hace el episodio Sí, sí Ahora la serie Va a consistir en No, en la siguiente Hacemos la Esta de wyvernos Losas de madera ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Chicos, pues si te lo he dicho ¿De abedul? De abedul Y de roble Ay, qué asco me dan Abedul Esa madera No es abedul De gracia Mierda Venga Josema Pegándose contra el juego Toma uno Josep Me cago en tu puta madre Eh, Josema No entiende Me está entrando Un perezote Máximo Pues nada Pues ya está Dame las materiales Colega No los he cogido yo Por no Ay, Dios No, estoy Estoy haciendo cosas Estoy haciendo cosas Pues ánimo Venga, va Tú quieres dragones Te doy un dragón Te doy un dragón Recompensa tus esfuerzos Ala Ya está ¿Quieres un dragón o no? Que sí, coño De la puta madre Venga, en el siguiente episodio Un dragón Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¿Qué te doy un dragón o no? Que sí, coño